Para nosotros este proyecto urbanístico que estamos haciendo en esta zona privilegiada de la provincia de Buenos Aires, lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero pensando que hay miles y miles de argentinos, miles y miles de matanceros que necesitan su casa. El banco hipotecario tiene 125 años de vida, en 125 años de vida de un millón de hipotecas, solamente en dos años vamos a estar dando 200.000 hipotecas, en dos años muchísimo más que años y años de un banco hipotecario que volvió a tener su rol. Hoy arrancamos con este barrio hermoso en Ciudad Vita, como dijo el Intendente, vamos a seguir con La Ferrere, vamos a seguir con nuevas zonas acá, esto recién empieza. Algunos que cuentan días, nosotros contamos casas, y no solo contamos casas, si no contamos el orgullo de que la familia tenga su casa propia y la pueda pagar a 20, 30 años. Eso arranca, mucha suerte, disfruten del día, disculpen, quisimos quizás esperar un rato, pero para nosotros esto es realmente importante porque es importante para ustedes. Muchas gracias a La Matanza. Y yo hace 17 años que estoy casada, pero vivo con mis padres, y son los dos enfermos oncológicos. Sería encontrar un nuevo rumbo a tu vida. Más para mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Varones y mujeres. Una mujer de 17, ella de 14, Eduardo de 12 y Julieta de 5. La verdad que con mucha esperanza, un momento para mí, por la edad que tengo, volver a recrear la pintura nuevamente de tener la casa propia. En el tiempo de acuerdo del general Perón, cuando hacía esos emprendimientos y todo podía tener... Mi viejo, en más, tuvo la casa a través de un crédito de banco hipotecario y en los años 90, 96, la perdimos en una hipoteca y que era la única casa que teníamos. Pero bueno, quisimos hacer un emprendimiento en esos años y nos fue mal y perdimos la casa. Y ahora la oportunidad nuevamente que nos da este proyecto de volver a recuperar la dignidad a través de la... De hecho propio. De hecho propio, sí. Yo creo que es el sueño más... Creo que es más, lo tomo como la misión de mi vida.